Danza Music El teléfono sonó y yo lo contesté La voz de una sexy chica escuché Que me decía, que me decía Hazme el amor, hazme el amor Suavemente, suavemente Dos más dos son cuatro y mamita así te voy a poner Sexy lady, I like you, bro K, 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 K J y公o es la pista y alza la mano La bocina vengo retumbando Véndelo, vendelo, vendelo, vendelo Bácelo, 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 mami Bácelo, bácelo, bácelo Baila Danza Lou Yo, yo le quiero más new, respeto a toda mi gente Amante del danzal en español De parte del original root boy Mana Hongri Danza Music Estás escuchando a DJ Nelson 99 Ya tú sabes que es lo que hay Las mayor coco, las mayor coco Las mayor coco Más raspando el coco Yo quiero que te pegues a la base de la disco Uy, ay, mami que rico Yo quiero que te pegues a la base de la disco Uy, ay, mami que rico Agarra tu pareja, dale la vuelta Uy, ay, dale la vuelta Agarra tu pareja, dale la vuelta A uno, mami, a uno Raspando el coco 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 Nadie, ay, mami que rico Raspando el coco 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 Suavemente, suavemente Y digo yo cuánto tiempo yo he estado esperando Con ese momento mami yo he estado soñando En que tú a mis brazos te estabas entregando Y lentamente ya te estabas desnudando Pero ahora no hay tiempo para actuar Todo tu amor mami me vas a entregar Ya va a ganar y te va a ser mujer No te preocupes que no te va a doler Te voy a hacer el amor bien suavemente Bésame un cuello mami, bésame la frente Toma tu tiempo tranquila morena Que tú te ves bien buena Hazme el amor, hazme el amor Suavemente, suavemente Hazme el amor, hazme el amor Suavemente, suavemente Como hice papadí, como hice papadí Como hice papadí, como hice Estás escuchando a DJ Nelson 99 Hey, esto es algo nuevo From my collection Area 504 Listen Dos más dos son cuatro y mamita Así te voy a poner One, two, three, four Así te voy a poner Tú has visto a Shakira cuando lo haces con piqué Así te voy a poner Y que diga guaca guaca fingiendo dolor Así te voy a poner Hoy, 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 no me digas Hoy, 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 no me digas Hoy, 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 no me digas Hoy, 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 hoy Porque estoy observando Baby, te estoy chateando Veo que cuando canto Ay, bebé, te estás alegando Porque te estoy observando Baby, te estoy chateando Veo que cuando canto Ay, bebé, te estás alegando Y no me digas Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Los más dos son cuatro y mamita Así te voy a poner 1, 2, 3, 4, así te voy a poner Tú has visto Guayaquira cuando lo hace con pique Así te voy a poner La que diga guaca guaca fingiendo dolor Así te voy a poner Dedicated to all sexy ladies Yeah man Cock it up now, buff it up now Cock it up now, buff it up yo Short ball, drawn to a goal Letta do it one time Shug it Hey sexy lady I like your blood Your body's banging Out of control You put it on me Ceiling to blow Only you can make me Scream and make me love Her body's calling and balling God me a crawling Up this a walling My size ain't small, it's a talling God them glimps, call your clothes will be falling Hör me best calling and balling All this noises, so damn a falling They must believe we a brawling Headboard bang till, hur le dis jag manen Hey sexy lady I like your blood Your body's banging Out of control Out of sexy y'all You put it on me Ceiling to blow Only you can make me Scream and make me love See for the first time Me outside, tell me I'm telling a lie Eye and eye Really why forget an eagle eye Like the first time Me lied to forget me Eye, give me the blight Girl you know you got to comply Don't, give me the fight Just give me the try Nobody's shy Call me now, sell me now, some fight Wanting me up and tell you Is the reason why Shun the pride Give her the love, become a well super fly Girl check me Cause you don't know, so you erect me And my wife give you this I love in you directly You make me Getting out the vibe True you're sexy And you know your body perfectly Shape and designer Girl can you angle the grinder Tough things you put in on my mind Cause girl you know you're fine Shaggy and Sean Paul and a blind So we have to sing it one time Sing it out Hey sexy lady Cause you know you got it baby I like your blood Buffalo Your body's baby Extra sexy Out of control All my ladies you know With the buff button Screaming to flow Only you're making Screaming back from love Okay, okay, okay Okay, okay Quiero ver a todo el mundo picando A la cuenta de tres Uno, dos, tres Prendelo Prendelo, prendelo, prendelo Oh my God Prendelo, 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 prendelo Oye la historia Déjame contarte lo que nos pasó Estabamos en una fiesta Robiño y yo Subimos a la cotea Pa' prender un bron Y de repente se me acerca un don Don Psycho Eso va con ese don Yo quiero fumar Y él está haciendo gron De repente viene con un vacilón Y adivina que nos dijo el don Yo soy Bad, 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 Bad Vivo con los Babilán, todos los frenes cuando van a prender. Vivo con los Babilán, viene la roda, tenemos que correr. Robiño, ¿dónde? Vamos a prender, vamos a darle fuego y a bonde. Pero es el viejo el que de una responde. El que nunca le toco por allá por el monte. Dije nombre. Yo dije Razz, van más de entrepaste y el don quería más. Parecerá que tuviera más cara de gas. Si esta vaina es guerra, yo estoy pidiendo más. DJ Nelson 99. Mat, 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 matro en el aire. Mat, 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 matro en el aire. Prendelo, préndelo, préndelo, préndelo. ¿Cómo fue que digo el viejo? Dijo prendelo, préndelo, préndelo, préndelo. Y eso loco. Como que la mierda necesita algo de mencia. Hámb violated. Eh yo Trigger Boys. Prendeme mic. Trigger produciendo. DJ, ponme la pista y alza la mano Y esto va también pa' la radio Pa' la disco, también pa' mi barrio La bocina, vengo retumbando Ponme la pista y alza la mano Y esto va también pa' la radio Pa' la disco, también pa' mi barrio La bocina, vengo retumbando Cuando yo le meto un poco de sazón Cuando el mundo dice que encuentra diversión Cool, pero siempre ando bien cool Ando con la táctica, tiro de Raúl Vengo pregonando pa' mi gente Tengo buen estilo pa' cualquiera hacerle feinte Escucha este ritmo que te mueve hasta los dientes Sonando buena plena, somos bien frecuentes Vengo siempre en buena calidad Donde se detente a bailar Ese ritmo que vas a escuchar Tienes que involucrar pa' que te da la carrera Ponme la plena y alza la mano Esta va también pa' la radio Pa' la disco y pa' los de mi barrio Que con esta venimos retumbando Tome la plena y alza la mano Esta va también pa' la radio Pa' la disco y pa' los de mi barrio Que con esta... Prenda, prenda, prenda El ambiente está muerto y que se prenda Mujeres de picarela que se venga Así como los panas que se venga Como dice Robiño, prendelor Como dice el gran japanis, patelor Reventando bocina, vengo yo Ella quien no la lleve de ricachón Ahora el ambiente está a otro nivel La gente que goza no para de beber Recúntale a campo, vaya chique también La música sigue hasta el amanecer Me dijeron que te gusta el party Vete la más sexy, tráeme sin daddy Como tú no vayas, lo raspe mami Hasta abajo me saco nani, yo nani, yo nani, yo nani, yo nani Mueve el punani solo, mueve el punani Bártelo, 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 mami Mueve el punani solo, mueve el punani Bártelo como que está sumiendo ya a mí Mueve el punani solo, mueve el punani Bártelo, 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 mami Mueve el punani solo, mueve el punani Bártelo como que está sumiendo ya a mí Una morena, con tocón y pelo largo Que le gusta la presión Siempre se fija en mis zapatos Pero yo, le dije que calzó 48 Que tengo un gusanito como la nariz de Pinocho Ella emocionada, viera como gritaba Llegaron los vecinos, aquí no ha pasado nada Mire, compa, ella me dijo duro por el majo Yo simplemente le hice caso Muéve el punani solo, muéve el punani Bártelo, 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 mami Muéve el punani solo, muéve el punani Bártelo como ya estás comiendo y a mí Muéve el punani solo, muéve el punani Bártelo, 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 mami Muéve el punani solo, muéve el punani Bártelo como ya estás comiendo y a mí Muévelo, 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 muévelo Llegó con un strike a Coman en combinación Muévelo, 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 muévelo La cultura en la fuga es tremenda Oficionada, perla, veniando en la pista Salto de tu patina, jate, ella se excita Mírate a la flota, prendida en la esquina Y la que a los necesitas, meneando colita Muéve el punani, solo, muéve el punani Bártelo, 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 mami Muéve el punani, solo, muéve el punani Bártelo, comate, estás subiendo yo a mí Muéve el punani, solo, muéve el punani Bártelo, 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 mami Muéve el punani, solo, muéve el punani Bártelo como si estás subiendo yo a mí Estás escuchando a DJ Nerson 99 Baila, danzalo, baila, danzalo Baila, danzalo, tú no pares de bailar Ese es el ritmo que yo quiero escuchar El fan de mi sentido, mi orino musical DJ no quita el instrumental Baila, danzalo, de bailar No te pares, baila, te flow en diferentes lugares Expande mi sentido, mi oído musical DJ no quita lo instrumental Sigo siendo el mismo pero con more quality Está arriba desaudeando la gravity Desesperado es el que anda con frenes Y el mundo no se hizo en un día de frenes Ahora vengo con un flow diferente Para que impacte la mente de la gente No soy fugaz, yo soy permanente Respect al father, seco así el lente Oh no, ya no quiero ir de embo Me gusta el nasal, es el que prende el show En la música ya da movimiento Y le inyecta energía a su cuerpo Baila, danzalo, tú no pares de bailar Ese es el ritmo que yo quiero escuchar El fan de mi sentido, mi orino musical DJ no quita el instrumental Baila, danzalo, de bailar no te pares Baila, danzalo, baila, danzalo Baila, danzalo, tú no pares de bailar Ese es el ritmo que yo quiero escuchar Expande mi sentido, mi oído musical DJ no quita el instrumental Bailar a un sal De bailar no te pares Baila este flow en diferentes lugares Expande mi sentido, mi oído musical DJ no quita los instrumentales Yo le quiero más no respeto a toda mi gente Amante del downsal en español Original Roots Boy Man I'm the respect Ra Amante del downsal en español